Solo hay un pequeño que en tus labios se perdió Tiras la piel, escondes la mano Si a mí te haces marítima Te quise la máscara del engaño Márchate y no vuelvas más Porque no soy aquel idiota que Moría por tocar tu piel Porque amarte fue cosa de ayer No vuelvo en tu juego a caer Tú que te creías que nadie reemplazaría Ese amor barato que al final fue porque Porque no soy aquel idiota, no te quiero Ya sé que duele por dentro Saber que no me importa si te mueres de lejos Se ve, se nota de lejos Ya me las va a papar, pero ya estoy deliriendo Tiras la piel, escondes la mano Siempre te haces la víctima Te quise la máscara del engaño Márchate y no vuelvas más Porque no soy aquel idiota que Moría por tocar tu piel Porque amarte fue cosa de ayer No vuelvo en tu juego a caer Tú que te creías que nadie reemplazaría Ese amor barato que al final fue porque Porque no soy aquel idiota, no te quiero Sometimes you have to cry No one's a smaller than you Ya no that Yo guys Porque no soy aquel idiota que Moría por tocar tu piel Porque amarte fue cosa de ayer No vuelvo en tu juego a caer No vuelvo en tu juego a caer No vuelvo en tu juego a caer No supo y te creías que nadie reemplazaría Me llamo barato que al final fue porque Porque no soy aquel idiota, no te quiero No vuelvo en tu juego a caer No vuelvo en tu juego a caer